En el marco de varios secuestros que se vienen dando, así como también los kioscos de droga que conocemos, que es el narcomenudeo, que también es el foco de atención hoy por parte de la Policía de la Provincia de Misiones, ya no nos llaman la atención los secuestros de droga, porque es una política que se viene dando desde el ámbito nacional y desde el ámbito provincial, con un norte que ya está claramente marcado. ¿Cómo vienen los números en secuestro de droga? Acá no tengo presente, pero son elevados, las fuerzas federales han incrementado mucho los grandes cargamentos y lo que es narcomenudeo, vuelvo a decir, la Policía de la Provincia está haciendo hincapié en eso fundamentalmente. La Nación también ha invertido en tecnología hacia las fuerzas federales, lo que le, entre comillas, facilita la tarea para esos grandes cargamentos, porque tienen escuchas, tienen una inteligencia mucho más sensible, mucho más eficaz a la hora de combatir los grandes cargamentos. También mucho paso se ha ido hacia el sur del país, hacia Corrientes básicamente, y nuestro ingreso tiene que ver con un cruce hacia Brasil fundamentalmente, más que el ingreso a la Argentina de droga. Ministro, ¿se ha incrementado mucho el número de delitos en general en este último tiempo? Los índices delictuales se mantienen en los mismos niveles que años anteriores. Varía en meses o en semanas algún delito u otro, hurto automotor o motochorro que luego se reduce. Pero bueno, la situación muchas veces socioeconómica trae aparejado de delitos. Afortunadamente, la policía de la provincia está haciendo un buen trabajo porque en números, fundamentalmente en números, seguimos en la misma tendencia. Justamente en estas últimas horas se dieron a conocer dos atracos en el Bypass. ¿Los vecinos se encuentran preocupados? ¿Se va a tomar cartas en el asunto en ese sector? Siempre que exista, por eso siempre decimos a la sociedad que haga la denuncia, para poder... El mapa del delito va mutando permanentemente. El delito se constituye del hecho en sí y de la oportunidad. La conducta del ser humano... Conducta y oportunidad. La conducta del ser humano es imposible que una fuerza de seguridad la pueda cambiar, pero sí la oportunidad para hacerlo. Entonces, como va mutando permanentemente, y es quimérico pensar que puede haber policía en toda la ciudad, en todos los rincones, bueno, nosotros tenemos que estar persiguiendo permanentemente ese mapa del delito que va cambiando, incluso en modalidad, de acuerdo a la oportunidad que se les presenta. Gracias.